Piloneros e integrantes de la agricultura se entregan a la tarea de producir alimento para satisfacer las demandas de la población pilonense y su economía. Este es un colectivo de trabajadores que al igual que todos, trabaja con motivación, trabaja con entusiasmo, trabaja realmente con dedicación. Hay un buen entendimiento entre la parte administrativa y los trabajadores. Yo te puedo asegurar que hoy en la agricultura es pilón, el ambiente político laboral es muy bueno. Variedades de frutales, viandas, hortalizas y más son las producciones que se entregan a diferentes factores e instituciones sociales de este territorio, entre otras. Los meses críticos de la agricultura son abril, mayo, pero sobre todo el centro de los famosos baches, como le llamamos los viejos agricultores, es abril y mayo. Ya en junio tiene que haber una reanimación. Cada base productiva aporta productos básicos, faltando enriquecer los módulos pecuarios, que se revertirán en el cumplimiento de las precápitas de carne por poblador. La agricultura exige de mucho trabajo, exige de mucha consagración, exige de mucho chequeo, exige de mucho campo. Los directivos de la agricultura tenemos que estar en el campo, con los zapatos enfangados, ahí compartiendo el combate con los trabajadores, como nos ha indicado el presidente de la República. Los agropecuarios y campesinos pilonenses apuestan todo para el beneficio del pueblo y satisfacer las necesidades nutricionales de los lugareños. Vilma Vilén Hernández, en directo.